Equipa NJ con 25.000 tabletas a bachilleros de nuevo ingreso. Undoacán, Tabasco, a 15 de agosto de 2016. Al poner en marcha el semestre de 2016, el guión B del Colegio de Bachilleros de Tabasco, Cobatab, el gobernador Arturo Núñez Jiménez inició la entrega de 25.000 tabletas electrónicas en beneficio de los alumnos de nuevo ingreso a este nivel medio superior, así como de sus profesores, en un acto sin precedente en la historia del sistema educativo nacional. Dichos instrumentos están precargados con libros de texto de siete materias, biblioteca y aplicaciones didácticas, subrayó el mandatario estatal ante la comunidad estudiantil, docentes y padres de familia del plantel número 6 del municipio de Cunduacán. En total, estamos considerando una inversión de 90 millones de pesos para este propósito, de los cuales 60 millones de pesos los aporta el gobierno del estado de Tabasco y 30 millones de pesos el colegio de bachilleros. Cada una de las tabletas son una ventana para acceder al conocimiento y a la tecnología de nuestro tiempo. Yo sé que lo van a aprovechar bien y que van a ser alumnos y alumnas de nuestro tiempo con instrumentos modernos de preparación. Núñez Jiménez anunció la construcción de las nuevas instalaciones del plantel 6, en un predio adquirido por el gobierno estatal en alianza con la Sociedad de Padres de Familia y el Ayuntamiento de Cunduacán, con una inversión de 25 millones de pesos para la compra del terreno y la primera etapa de la obra. El espacio educativo contará con 18 aulas climatizadas, laboratorio de informática, biblioteca, aula de tutoría, tres núcleos sanitarios, subestación eléctrica y un mil metros lineales de barra perimetral. En el regreso a clases de más de 59 mil estudiantes inscritos en 116 planteles del Cobatab, llamó a la comunidad que tiene que ver con el sector a la participación responsable, entusiasta y solidaria con las nuevas generaciones. Y estoy seguro que sea vía el empleo o vía la preparación universitaria, ustedes contribuirán a que Tabasco y México salgan adelante. Son ustedes los propietarios del futuro y por eso las generaciones precedentes. Y hoy, en el presente, los preparamos para que enfrenten de mejor manera los tiempos por venir que les tocará vivir. Mucho éxito, jóvenes bachilleres. En la ceremonia efectuada en el terreno donde se edificará el Plan T6, a la que acudió el alcalde Tito Campos Piedra, participó la alumna del tercer semestre, Evelyn Karina Olán, presenta. Porque este gobierno del cambio verdadero ha hecho de esta frase una legítima acción de gobierno, en este caso, al convertir la educación y en especial al subsistema colegio de bachilleres en un acto constante de mejora que lo revitaliza y lo pone a la vanguardia de la modernidad pedagógica a nivel nacional, para orgullo de los tabasqueños. Finalmente, el gobernador Arturo Núñez sostuvo que más que una cuestión de carácter laboral administrativo, la reforma educativa conieva un modelo integral en pro de la cobertura y calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que instó a encauzar por los canales institucionales cualquier inconformidad que pudiera existir en torno a la reforma en la materia.